Apunta básicamente a que los estudiantes, a que los chiquilines que entran básicamente, los más jóvenes, los que entran de secundaria, que son la gran mayoría en nuestro caso, empiecen a entender cómo es el funcionamiento de la universidad, pasan una semana que tienen dos horas como de clase en alguna estación, se les llama, donde ven un poco cómo funciona la plataforma EVA, que es la plataforma a través de internet que tienen para los cursos, para algunas evaluaciones, etcétera, cómo funciona el co-gobierno, el cuidado ambiental de la universidad, etcétera, tiene una serie de pautas, la vida gremial, como que al correr de la semana van viendo como un panorama general de lo que es la vida universitaria, adquiriendo algunas herramientas básicas, digamos, de meterse en el tema. ¿No obligatorio para todos los alumnos de primer año? No, no, no es obligatorio, para algunas carreras, para el ciclo inicial de la red social, en los trayectos de psicología, creo que es turismo el otro, sí es obligatorio porque da algún crédito para la carrera, pero para los otros, nosotros cuando se inscriben les decimos que es recomendable que lo hagan, pero no es obligatorio, probablemente haya muchos estudiantes que realmente empiecen la semana que viene. ¿Qué cantidad de estudiantes comienzan, hacen el primer año, este año? Este año todavía no lo tenemos cerrado porque las inscripciones cierran el viernes, para varias carreras, algunas carreras ya cerraron, agronomía, veterinaria, música, porque eso, no todas las facultades cierran en el mismo día. Ahora, pero para algunas otras se postergó y, exceptuando esas, y no sé si me olvido alguna, creo que no, el 2 termina. Hasta el jueves íbamos en una inscripción de 800 alumnos, más o menos. Normalmente en los últimos años nosotros tenemos una inscripción que ronda los 1.000 estudiantes. Nuestra expectativa era más o menos andar en lo mismo, no sé si capaz que este año parecería, o viene más lento, un poquito por debajo.